¿Cómo se ha ido gestando los programas de austeridad y cómo se ha enfocado, por ejemplo, la salida que se ha intentado dar al problema de la deuda griega? Y al final, bueno, estamos en el momento en el que estamos y con el drama, la tragedia griega servida, y podemos constatar varias cosas. A mí me está resultando muy interesante escuchar a gente que tiene muchísima experiencia en monedas complementarias y que tiene proyectos ya en marcha. Y hay una cosa que nosotros nos planteamos al pensar en Nexos, cuando Pedro me habló del proyecto de crear una moneda, una cosa que está clara es que hay un descenso de la demanda, hay una crisis de demanda, de tal manera que las empresas, las tiendas cierran porque no hay nadie para comprar, la gente no tiene dinero y la actividad económica no fluye, y como consecuencia de esto, también las autoridades públicas, los municipios, el Estado, al final no tienen ingresos fiscales, de tal manera que la pescadilla que se muerde la cola y no hay manera de salir de ese círculo vicioso. Por otro lado, me ha resultado muy interesante esta referencia que hacía nuestro compañero Sardo, que el dinero no es gratis, sin embargo, el Banco Central Europeo le presta a los bancos al 0%, luego a los bancos sí les sale gratis. Entonces uno se queda pensando, en esta pérdida de la soberanía monetaria que se ha producido al crear la unión económica y monetaria, nos hemos quedado sin un mecanismo vital para poder poner en funcionamiento la economía. Entonces se puede uno plantear ideas provocadoras y decir, ¿por qué eso que es tan necesario como tener la capacidad de crear la moneda para poder poner en funcionamiento la economía, por qué no reclamarla de nuevo para la comunidad? Y en ese sentido, la idea de crear el mecanismo de renta básica en nexos, en esta moneda complementaria, se basa en esa idea de crear un procomún financiero, de tal manera que tener la osadía de dar una moneda, un instrumento de cambio a ese valor económico que existe en la comunidad. Es una auténtica anomalía del sistema que el valor económico que tiene una madre que cuida de su casa, de sus hijos, no tengan ningún reflejo monetario. Las personas que cuidan de los mayores tampoco tienen eso, un reflejo monetario y sin embargo, tienen un tremendo valor económico. Esa tremenda masa de parados que tiene una capacidad productiva y que no están encontrando salida porque no hay manera de poner en marcha ese proceso productivo, también tiene un valor económico que sin embargo no le estamos dando salida. Y así, sucesivamente, encontramos una auténtica disfunción del sistema que es el no saber dar un instrumento para que la economía pueda funcionar. Y en ese sentido, llegamos a la idea de renta básica. La renta básica es un proyecto de la izquierda que pretende que nadie tenga que vivir en la indigencia, sino que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, pueda contar con recursos suficientes para poder satisfacer necesidades básicas, unas necesidades mínimas. ¿Qué ha pasado? Que ha sido imposible, hasta ahora, el convencer al poder político para que introdujera las modificaciones del sistema fiscal para poder incorporar ese mecanismo distributivo de la riqueza y acabar con estas tremendas desigualdades que tenemos actualmente. Si no se puede hacer en la moneda principal, ¿por qué no intentar en un proyecto de innovación social, precisamente utilizar el mecanismo de las monedas complementarias para impulsar ese mecanismo de predistribución, el repartir instrumento, un instrumento de cambio, una moneda, para poder poner en funcionamiento la economía local. Y aquí hemos pensado que para que esto se pueda producir es indudablemente necesario contar con todos los actores de una comunidad. El objetivo con una moneda comunitaria, una moneda social, es en primer lugar crear comunidad. Hablaba un compañero antes, aquí de La Laguna, que se trata de recuperar capacidad productiva. Queremos que Canarias pueda tener la capacidad de producir los bienes y servicios que necesita, que no tengamos esa dependencia del 90%. Queremos que haya aquí capacidad para poder satisfacer unos servicios públicos, unas necesidades básicas de la población, que ahora mismo, sencillamente, no hay dinero para la dependencia, no hay dinero, por ejemplo, para que los estudiantes puedan aprender inglés en una isla que tiene tanto peso el sector turístico. Ahí son solo los hijos de padres que se pueden permitir un profesor particular el que los hijos puedan aprender ese idioma. Se trata de poder satisfacer esas necesidades educativas, de ocio, de todo, de esparcimiento, de deporte. Y en ese sentido, hemos pensado que se trata también de poder conectar con los municipios, con esa pata que comentabas tú, de la pata gubernamental. Y ahí, el mecanismo de los nexos es una plataforma informática que permite que esas transacciones que se producen, y nosotros sí que hemos intentado hacer un modelo completo, luego Pedro explicará el modelo que plantea para los comerciantes entre sí, pero intentamos que sea una sola moneda para las relaciones entre particulares, para las relaciones entre particulares y empresas y para las empresas entre sí. Y es que, ¿dónde interviene el municipio, por ejemplo? ¿Dónde podría intervenir el cabildo o la comunidad autónoma? En Canarias tenemos la suerte de contar con un impuesto específico de Canarias que es el IJIC. Y yo creo que lo que hay que plantearse es que se pueda hacer un éxito la moneda y poder estar en el plano verdaderamente de transformación, de acabar de un plumazo con las desigualdades, sencillamente inyectándose a capacidad económica a través del impulso de la demanda que supone el que cada persona pueda contar con una renta básica que ingresa cada mes en su cuenta de nexos. Entonces, empiezan las transacciones, hay que establecer muchísimos proyectos para que se pueda generar esa confianza en la moneda, que haya un ecosistema con suficientes bienes y servicios para que la gente empiece a tener confianza en la moneda. Y para la autoridad puede ser una fuente de ingresos. De tal manera que, planteense cuál era el inconveniente que siempre se alegaba a la renta básica, cuesta muchísimo poder financiar la renta básica. Hay que hacer una modificación del sistema fiscal y para mucha gente supone, la parte de población con mayores ingresos supone pagar más impuestos para que se satisfaga esa renta básica. Bien, pues en nuestro planteamiento de la renta básica, el concepto sería en cada transacción se cobra un impuesto y ese impuesto va recogido por la plataforma, nexos en este caso, a una cuenta que, según el municipio en el que se haya producido la transacción, iría a la cuenta de ese municipio. El municipio contaría con una cantidad de dinero adicional, un ingreso fiscal colaborativo y que, a su vez, podría utilizar como mecanismo para lanzar proyectos de tipo social, educativo, cultural en el municipio. Se trata de, aparte del tablero de la austeridad, en el que nos vemos muy limitados para actuar, tener un tablero adicional donde se pueda utilizar esos recursos generados a través de la economía colaborativa. El objetivo, al final, de todo esto es crear un mercado social, un mercado para la economía colaborativa, en el que se pueda impulsar la actividad económica local, que en esta moneda no tendría un sitio, en las grandes superficies no tendría sitio la franquicia, sin embargo, el que sí que podría encontrar un mercado propio, el que sí que puede competir porque tendría a su disposición una demanda en la moneda local, es el comercio local y son también todos los particulares que son capaces de intercambiar bienes y servicios utilizando esta moneda que se reparte, sencillamente planteando esa soberanía, ese procomún monetario en el que tendríamos la osadía de darnos la posibilidad de salir de esa pescadilla que se muerde la cola, de no tenemos dinero para intercambiar bienes y servicios, luego estamos abocados a la pobreza y al final no tenemos capacidad de producir y somos cada vez más dependientes del exterior. Esta es la propuesta que hacemos nosotros con esta moneda y ahora va a pasar Pedro a explicar precisamente la manera en que queremos implementar la propuesta, por ejemplo, italiana aquí en la isla. Muchas gracias. 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 Gracias.